Me ha sorprendido lo poco natural que es para nosotros ver a Dios como realmente es. De hecho, Jesús puso un énfasis a mostrar a la persona que su visión de Dios no era la correcta. Un Dios poderoso, pero limitado por nuestros pecados, nuestros fracasos. Tengo una pregunta. ¿Quién eres tú? Este lado. Grita. ¿Quién eres tú? Ajá. Ok. ¿Y de dónde vienes? ¿De dónde vienen? Este lado, por favor. ¿De dónde vienen? Del padre. ¿Qué más? ¿No? ¿Tu origen natural? ¿De dónde es? Colombia. Ah, esa es la respuesta normal. De cielo, del padre. ¿Qué padre vienes usted? De Puerto Rico. ¿De Puerto Rico? Ah, bueno. ¿Origen natural? Ok. La contestación de esa pregunta es que somos hijos de Dios y vienes del padre. Hasta Jesús lo dijo. Yo vengo del padre y yo voy al padre. ¿Cómo así? Es como una confusión que dijo Jesús. Pero vamos rápidamente a 1 Corintios 8.6. Bueno, mi versión es así. Para nosotros no hay más que un solo Dios, el padre, de quien todo procede y para él cual vivimos. De todo procede de él. Vinimos del padre. ¿Verdad? Vamos a conocer el padre hoy. Porque Voy a... La prédica va a estar envasada en una historia en la Biblia de Juan capítulo 14. Una historia sencilla, pero Igual, por una razón está escrita en la Biblia. ¿Verdad? Juan 14.5.11 ¿Hay un Tomás aquí? Tomás, bueno. Porque algunas veces somos como Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús anterior dijo que Yo voy al padre, pronto voy a ir a un lugar donde tú no puedes ir. Y bueno, traió confusión. Y Jesús dijo Yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo repasamos muy rápido, pero vamos a desglosarlo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú eres una reflexión de tu padre natural, ¿verdad? Si yo tengo hijos, yo le voy a decir a mis hijos que yo soy el camino, la verdad y la vida, porque yo obedezco a Dios. ¿Verdad? Si Jesús estaba tan orgulloso de hablar de su padre, que yo soy el camino, yo soy hijo de Dios, yo tengo un padre celestial, igual yo mismo voy a tratar y enseñar a mis hijos así. Como padre, como cabeza del hogar, enseñar que que tu hijo sabe, sabes que tú conoces de Dios, tú conoces su amor y tú lo obedeces y el hijo te va a seguir. Me dijo la pastora otro día que mil palabras, una imagen es más que mil palabras. Entonces, bueno, yo camino así porque yo lo cojo de mi padre. Yo camino así. Yo hablo así con el acento cubano porque, bueno, lo cojo de mi padre, ¿verdad? El cabello está de color porque lo cojo de mi padre. Tenemos nuestra ser, nuestra actitud, el carácter viene del padre, natural. ¿Verdad? Es que a través de un hijo se puede conocer el padre. Y sigue el verso, y ya de este momento lo conocen y lo han visto. ¿Quién? José tu padre, Jesús. El padre celestial. Lo han visto. ¿Cómo así? Que nosotros nos parecemos como nuestra familia, por ADN, ¿verdad? Entonces vino Felipe. Señor, dijo Felipe, muéstranos al padre y con eso nos basta. Otra vez, Señor, dijo Felipe, muéstranos al padre y con eso nos basta. Si Jesús revela el padre ahí mismo en ese instante, ¿en por qué Jesús está entonces? Él quería ver un Dios poderoso, fuerte. Pero algo, es una pregunta más profunda que eso. Señor, muéstranos el amor del padre y eso nos basta. Esa tenía que ser la pregunta. Dice Jesús, pero Felipe, tanto tiempo, no, con voz alta, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Es un regaño, ¿verdad? Un regaño al hijo. El que ya me ha visto a mí, ha visto el padre. ¿Cómo puedes decir? Muéstranos al padre. ¿Acaso no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mí? ¡Wow! Tú eres la reflexión de tu padre y Jesús lo hizo perfectamente. Pero Felipe necesitaba un cambio, definitivamente. Juan capítulo 14, día 11, sigue. Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el padre que está en mí que realiza sus obras. Créeme cuando les digo que yo estoy en el padre y que el padre está en mí, o al menos créeme por las obras mismas. No solamente de que sanar enfermo y lo demás, las obras de él es el carácter de él. Un padre enseña amor a un hijo y el hijo sabe que el padre le ama. Entonces Jesús le estaba dando una enseñanza que es mucho más profundo que revelar el padre y ya, listo, eso no basta, eso no basta. Entonces aquí puse una lista de cualidades de un padre. Porque cuando eres joven, los niños ven el padre como el euro, superhéroe, euro, héroe. Ven el padre como alguien, alguien conocido, alguien respetado cuando eres muy joven. Un hombre que controla sus emociones, alza la mano, dominio propio, sobrio, recto, no de mal genio, suena como los carácteres de un líder. No se dar ante el vino, compasivo, fiel, de buena conducta a sus familias, a sus hijos, a su esposa, a su iglesia. ser generoso, amoroso, dedicado a Dios y sus hijos, sabio y confiable. mi mamá y mi papá se divorciaron y yo tenía como siete años y ahí primera vez conocí mi primer padrastro y entonces yo de ahí aprendí que todos los padres no son sobrios o amorosos o rectos o justos o conocen de Dios. entonces si si yo tenía una lista de las cualidades de un padre amoroso, fiel, etc. yo vi a mi padrastro y bueno con un lápiz de arraíe, arraíe, arraíe las palabras amoroso, no es sobrio, tiene lengua larga, habla muy malo, es odioso, codicioso. Entonces si si la lista de un padre, las cualificadas de un padre menos las cualificaciones de un padre equivale un padre desconocido. El hijo no va a conocer el padre, el padre desconocido. Y yo pienso que Felipe cuando le preguntó eso, muéstranos el padre, cómo se ve él, enséñanos el padre. Él no entendía, no ha entendido que es mucho más, es de una relación de tanto amor que yo pienso que Felipe no dice de su padre, pero puede ser que él tenía una lista de su padre y no machaba, las palabras no pegaban. Hay también lo contrario, uno que no conoce de Dios, no tiene esperanza, enojado, codicioso, no muestra amor, abusivo. Algunos aquí piensan así, ¿verdad? Felipe no conoció la relación de hijo a padre, Felipe no podía comprender la relación de Dios como uno como uno de tanto amor. Escuchen, un padre que no conoce a Dios y sus preceptos de cómo vivir has dañado el diseño de la figura de un padre. Y no estoy aquí para juzgar o hablar mal porque no estoy en posición de padre o un adulto con experiencia, pero estoy en posición de hijo para enseñarte que un niño necesita el abrazo de papá. En el día, en la tarde, en la noche, el peso de una mamá pero el abrazo de papá cambia todo. Y yo pienso que Felipe cuando la discusión ya se paró, yo pienso que Jesús le abrazó porque no podía entender el amor de Dios. Un hijo quiere su abrazo del padre, el hijo corre al padre. ¿Verdad? Y yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. La figura del padre estaba en Jesús. ¿Cómo es que Jesús era padre? Si no tuvo relaciones con una mujer o de lo que tengo entendido no tuvo hijos y de que puedo sacar del mensaje es que era un virgen, Jesús era virgen. ¿Verdad? Aunque no era padre, estaba en posición de un padre terrenal pero mucho más eterno, un padre eterno. Ahora el libro de Juan capítulo 1 10 a 12 el que era la luz ya estaba en el mundo Jesús y el mundo fue creado por medio de él, por medio de él. El mundo no lo reconocía. ¿Cómo así que nosotros no vamos a conocer nuestro creador? El hijo no conoce el padre y si tu hijo te para delante del padre y le dice no te conozco. Suena ridículo, ¿no? El padre dice no, pero si tú naciste de mí ¿cómo así que no me conoces? Yo te doy alimento, yo camino contigo, ¿cómo es que no me conoces? Suena tonto, ¿no? ¿Cómo puede ser? El verso 11 dice vino a lo que era suyo pero los suyos no lo recibieron. Los peros, si están haciendo los devocionales de la iglesia, háganlos. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El derecho se recibe, no se rechaza, es un privilegio. Jesús sabía cuando él estaba aquí, él nos ayudó porque él sabía que somos débiles, no entendemos el amor quizás como Jesús lo entiende, Jesús por eso lo hizo sencillamente, no de sangre, no de deseos naturales, no de la voluntad del hombre pero es un derecho que tú vas a ser mi hijo, ser el hijo de Dios, un derecho porque es gratis, el regalo de Dios es gratis. Juan 1.13 dice esto no nacen de la sangre, como no sé si es una frase cubana pero cuando te dice que somos tenemos la sangre misma, ¿cómo es? ¿tenemos la misma sangre o? Sí, ¿eh? Ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios, nacimos de Dios, por medio de Él. Juan 1.18 dice a Dios nadie lo ha visto, alza la mano si alguien vio a Dios, alguien, alguien, no, ninguno, bueno, ¿qué es Dios? el Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer, Jesús vivió en unión íntima con el Padre, ¿cómo así si el Padre estaba acá y yo estoy aquí? ¿qué unión íntima hay en el Padre? Yo busqué el significado de esa palabra y significa seno o pecho, entonces cuando tú abrazas a tu Hijo están pecho a pecho están abrazados, esto es unión íntima, pálpito, ¿verdad? Pero Jesús no tenía eso, entonces ¿cómo podía conocer el amor, la unidad con el Padre? ¿Qué hizo Jesús? ¿Se abrazó a Él mismo? Él era Dios, no podía hacer, ¿eh? No, estaba así, mira, en rodillas, o Él estaba en el semaní y estaba abrazando una mata o parado, no, Él estaba en sus rodillas y le pidió, Él sabía, yo conozco que soy hijo tuyo Padre y que estoy aquí para hacer tu voluntad y quiero estar en unión íntima contigo. Todas las decisiones que Él hizo eran del Padre, Él no tomó una decisión sino que el Padre le dijo sí o no. Igual son aquí padres y hay hijos pero somos todos hijos. El amor de Dios es como un abrazo, no es una lista de reglas que tiene que cumplir, es un amor incondicionable, es pálpito con una persona, acepte el amor de Dios. Había un profeta aquí hace tiempo y me dijo Dios te ama. Bueno, sí, yo pensé la iglesia ya con dos, tres años en la iglesia y bueno, yo creo en Dios, él me creó, yo creo en él. Él me dijo, no, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, me lo repito tres veces porque no, creo que él no lo tenía entendido, el amor de Dios, entonces él me dijo, eres mi hijo, y bueno, sí, creo que sí, entonces me lo repitió tres veces, eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo, no lo la causa de Jesús, porque él está aquí, sí, suena bien, yo, creemos en ti, tú eres enfermo, tú eres el Mesías, tú estás escrito en el libro de la ley, yo te creo, Jesús le tenía que regañar y decirle, no, mira, mira, despierta, yo soy Dios, estoy aquí, para enseñarte un amor que nadie te lo puede entregar, un amor, sí, y cuando me abrazó, entonces el profeta me abrazó, y ahí me puse a llorar, y ahí entendí el amor del papá, entonces lo repito otra vez, que el hijo necesita el abrazo de un hijo, en el día, en la tarde, en la noche, en todo momento, eso cambia la vida del hijo, lo cambia padre, mi madre, el verso, libro de Mateo, capítulo 3, verso 17, y una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, Jesús en este momento se estaba bautizando, aunque su padre no estaba ahí, puede ser que usted estaba ahí, pero él quería el papá Dios, Dios ahí, que todo el mundo quiere el padre en el evento, de cualquier cosa, en la escuela, si está en un evento de escuela, tú quieres tu papá sentado ahí, si yo me voy a casar pronto, yo quiero que mi papá esté ahí, para verme, si yo me voy a bautizar, quiero que mi papá esté ahí, entonces, y una voz del cielo decía, este es mi hijo, y el padre lo pone en alta posición, este es mi hijo, mira, estoy muy complacido con él, un hijo quiere eso, palabras de afirmación, mis padrastos no sabían como un amor, enseñaron el amor en diferentes tipos de maneras, de regalo, mucho regalo, dinero, si tú compras a tu hijo un videojuego, videojuego no es suficiente, si le entrega el carro que él sueña, no es suficiente, eso no hace nada, absolutamente nada, entienda eso, no es eso, mis padrastros me daron muchos regalos, y era su forma de que yo entendía que no conocen de Dios, y si no conoces de Dios, ¿cómo tú puedes enseñar el amor? Me fui de un punto aquí, el libro de José capítulo 4 verso 1, José es un profeta, él estaba ahí para juzgar los israelitas por una razón, lo tienen, escuchen israelitas, palabra del señor, porque el señor va entre entrar en juicio contra los habitantes del país, y no hay entre el pueblo, repite, la fidelidad, ni amor, ni conocimiento de Dios, si eso no existe en el pueblo, en la familia, en el hogar, ¿qué vale? Entonces no conoces de Dios, si no conoces de Dios, no puede ser fiel, si no eres fiel, no puede enseñar amor, es algo completo, mi pedazos enseñaron diferentes tipos de amor, y porque no conocían de Dios, nunca era suficiente, vamos para el Mateo capítulo 3, 17, una voz del cielo decía, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, la palabra amado significa beloved, apreciado, atesorado, estimado, admirado, la palabra complacido significa delighted, I'm delighted in your child, es pensar bien de, tener placer con, un trato de amor es completo, es completo, un padre quiere decir a todo el mundo de lo bueno y amado que es su hijo, verdad, le complace este cariño, vamos a decir junto Galatas 3, 26, lo leamos juntos si se puede, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, por fe eres hijo de Dios, es algo que tú lo recibes, no, no es y sigue Gálatas 4, 6, 7, escuchen, ustedes ya son hijos, lo dice, ya son hijos, no es que tiene que firmar papeles para ser hijo de Dios, ya son hijos por fe, es un regalo de fe, Dios ya ha enviado a nuestros corazones el espíritu del hijo que clama Abba Padre, nosotros como hijos de Dios clamamos Abba Padre, el hijo cuando está en la escuela habla bien del padre, mi papá es esto, mi papá es el otro, verdad, igual nosotros somos, algunos son padres pero son hijos de Dios y tienen, cuando hablan con tus socios o los niños tuyos le reconoce como padre porque si Jesús era orgulloso de su padre y le llamó eres mi padre entonces yo mismo voy a glorificar el nombre de mi papá mi papá Abba Padre verdad me hago entender así que ya no eres esclavo sino hijo esclavo de qué de mi padre de qué no eres esclavo de qué de falta de amor puede ser sí ya no eres esclavo sino hijo y qué es hijo un hijo solamente conoce amor un niño conoce el amor es gozo es inocente no puedes entrar al cielo si no eres hijo si no conoces a Dios y como eres hijo es que es más de eso Dios te ha hecho heredero heredero de qué esto es demasiado primero si yo peco Dios no está bravo conmigo si yo peco el papá se voltea ¿no? y el hijo le dice perdón que te rayé el carro perdóname no lo voy a hacer otra vez ¿qué hace el padre? no se voltea ¿verdad? Dios nunca se voltea Dios está ahí en la noche en el sufrimiento en el día en el gozo un padre natural del hijo va al cuarto del niño cualquier hora de la noche y le da un beso ora por él o se debe que ser se debe de ser y el papá siempre está ahí en la noche alguna vez me levanto en la noche y bueno yo pienso que Dios me levantó mi padre me levantó ¿verdad? entonces heredero es posear ¿posear qué? ¿no es cómo? poseer ¿poseer qué? son promesas entonces te leo Efesios 1 3 al 8 un poquito larguito alabado sea Dios padre de nuestro Señor Jesucristo identidad y que nos ha bendicido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo pero suena mágico suena poético suena que no es real no puede ser real es que mi Dios es amoroso amoroso con todo es que eres todo lo bueno para ti es que un padre cuando ama el hijo se entrega la vida entera mi padre dice cuando yo me muero esta casa va a ser tuya este carro va a ser tuya no, no, no está bien yo me consigo mi propio barrio no, todo va a ser todo lo que yo tengo va a ser tuyo y el niño lo heredera ¿verdad? entonces el padre quiere todo él dice las bendiciones de las regiones celestiales del cielo te quiere entregar todo el cielo a ti son promesas no es mentira no es poético es real Dios nos escogió en el antes de la creación del mundo va mucho más que allá no es cuando tú naces antes que tú naces para que seamos santos sin mancha delante de él eso requiere mucho él no quiere que tú andes en pecado y bueno tú vas a tener todo lo que tú quieras o si el hijo está tomando o está en sus locuras el padre le va a regalar un carro o una casa no, no no igual un padre quiere su hijo recto pero ¿cómo puede ser el hijo recto? la o bendiciendo y mirando a su padre como el gran ejemplo porque él es el padre a un hijo es el camino la verdad y la vida si tú estás en un parque y te quitan la cera que tú estás caminando ¿dónde tú vas? no hay cera ¿quién tú vas a seguir? no puede terminar el tramo porque no hay cera igual el padre cuando camina el hijo tiene que estar detrás del padre pero el padre tiene que reconocer el padre allá allá arriba en amor en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad ¿para qué? para alabanza de su gloriosa gracia en un ratito vamos a ministrar después que leo este versículo una canción que es impactante a mi vida y la vida de ustedes para alabanza de su gloriosa gracia que nos consigue en su amado en él tenemos la redención mediante su sangre el perdón de nuestros pecados conforme las riquezas de la gracia que Dios nos dio que es bello en abundancia con todo sabiduría y entendimiento y quiero como un acto de fe que el padre se levante no tiene que venir adelante sino como un acto de fe que quieres reconocer tu Dios el hijo igual lo puede hacer porque somos todos hijos también ¿verdad? es tiempo de conocer tu Dios hacer el cambio como Felipe hizo el cambio y reclamar tus bendiciones eres hijo de Dios ¿verdad?